Bueno, continuamos Aquí, ahí hay compadresito Hay compadresito, eh Hay compadresito Hay compadresito Permiso Bueno, ya llegaron los masquerudos Saluden, saluden masquerudos Mánganle un beso Eso Saluden Un corazón Eso Rata de dos patas Te estoy hablando a ti Ya les dijeron, apúntale a la pantalla Ya se la saben Saluden masquerudos Un saludo, un saludo Ya llegaron los masquerudos Saludos, saludos Saluden Saludos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!